se vende linda casa residencial en nomás de veracruz esta propiedad exacta para la que tú desees ya que es indispensable para residencia embajada u otra característica que tú deseas implementar la propiedad cuenta con amplias y cómodas habitaciones sala cocina baño garaje amplio parqueo área totalmente privada y con un clima super agradable la propiedad se encuentra a tan solo minutos de la carretera principal que dirige hacia el centro de la capital managua o bien hacia los diferentes departamentos del país toda la propiedad se encuentra en óptimas condiciones muy bien cuidada pintura acabados finos amplia y cómoda propiedad muy espaciosa para el confort y tranquilidad de nuestra familia o bien para lo que tú deseas implementar cuenta con lo que son muros perimetrales propiedad totalmente segura y privada si deseas ver documentación deseas ver la propiedad en situ con muchísimo gusto te brindamos la información y asesoría sólo haznos saber y contáctanos a los teléfonos 25 22 22 25 o el celular 88 93 34 54 y con muchísimo gusto te brindamos la información y asesoría no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más información de propiedades que están una excelente oferta y un precio super poco de mercado